Muy buenos días por la mañana Estoy ya, estoy ya compuestita, eh Mirad, cada día lo llevo mejor Me he puesto la camiseta esta de Primal Que pone ya, chao, supongo, en la traducción Estos pantaloncitos que no sé si son de pesca o de pull and verse De hace mil años Y bueno, ya lo llevo, mis chanclitas, estas por casa Y nada, pues me he echado un poquito de antiojeras, un poco de máscara de pestañas Cristina está a tope con sus juguetes Y nada, nos vamos a ir ahora a Isla Azul Porque vamos a comprar... Porque mi padre quiere cogerle al Boydys Ya la costa del cumple y tal Y me ha dicho que vayamos juntos Y de paso compro... Y de paso hemos decidido comprarnos otra maleta de estas que son duritas Porque la que tenemos es blandita Entonces hemos estado leyendo que recomiendan... Bueno, es que no sé si comprarla, la verdad Tengo ahí mi duda Tengo ahí mi duda, duda, duda Tengo ahí que no sé qué hacer Porque ahora mismo nuestra maleta pesa 10 kilos Y son 23 En fin, que es lo que tiene Voy a coger yo los botecitos estos chiquititos para meter las cremitas Y no llevarme el bote grande que es un rollo de la maleta Así que tengo la mañana completa Y la verdad que he dormido súper poco Y estoy súper bien, me siento súper... Estoy, vamos... Que no me siento nada cansada ni nada Pero, ¿qué es lo que está sonando? Mira, lo que veo yo son los juguetitos estos que llevan musiquita Y si los dejan encendidos y pasan un rato Siguen con la música O sea, que vuelva a ser tal la música Pues no, eh, que estoy aquí y cógeme O sea, no soporto los juguetes que vienen con música Y hay juguetes que no se pueden apagar Así que voy a vestir al bollito Y vamos a ir en breves ya Bueno chicas, aprovecho para... Ya me ha llegado el pacate Por fin, madre mía Digo, no me va a llegar, me voy a ir de vacaciones Porque claro, hoy es viernes y sábado y domingo no trabajan Y yo lunes ya aquí no estoy Así que... Me he llegado, menos mal Porque yo digo, me dan algo Me dan algo porque yo tenía ahí mis cositas Que yo me quería llevar a la playa En primer lugar, os voy a enseñar Estas sandalitas La verdad, que huelen a plástico Igual cuando te compras unas sandalias Tanto en primar, en un chino Ya en alguna tienda también te huelen así a plástico O sea, que ya te da un poquito igual Es súper bonita Lleva los hilitos así como de colores Y luego aquí lleva brillito Y la verdad que es muy mola Que con estos detalles queda súper mona Y es una de las que te pueden combinar Con casi todo lo que te vayas a llevar a la playa Es así como de esparto ¿Vale? Pero rugosito Pero no lo es Esto es plástico, sintético Vamos, ya lo digo yo Me las he probado Y la verdad que me están súper bien Yo me he cogido el número 36 Como podéis ver ahí Y voy a ir a por el móvil Porque ahí tengo los precios Tengo albollis comiéndose las albondiguitas Que tenía un tapercito Congelado Y aprovechado y digo Buena, la gastamos ya Hoy todo el mundo come albondigas Y punto Vamos a ver Ya lo tengo aquí el pedido Que esto hoy va junto Con lo que os enseñé Hace dos días o tres El miércoles No sé, no lo recuerdo ya Tengo que confirmar todavía el pedido Y todo Que no lo he confirmado Vale Las chanquitas Vale Costaban 5 euros Y a mí se me han quedado En 4,87 Os digo así los precios Porque sabéis que sé Muchas veces Hoy dice 5 Mañana dice 7 Pasado dice 3 O sea, hay que tener siempre eso En mente Luego he cogido este conjuntito Que es este Que es un pantaloncito Que hacía un montón así Tipo rayitas en azul Es una tela muy finita Vale Me cogí la talla M Que El pantalón lo veo un poco grande Pero bueno Este es lo que voy a lavar ya Y luego la parte de arriba Me queda perfecta Pero vamos Siempre voy a tener ese problema Lo de abajo siempre me va a estar Grande Y lo de arriba me va a estar bien Pero bueno Pero porque a mí me gusta Que me tape bien todo Y la parte de arriba Es súper bonita A ver si la pongo bien Creo que va bien así Que no veo la etiqueta ahora Por ninguna Va así Y el tirantito Lo bueno que tiene Es que tú te lo puedes adaptar A la altura que tú quieras Más arriba Más abajo Y luego queda ¿Ves? Me queda un poquito más Debajo del pecho Entonces para mí Comodísimo Porque el pantaloncito Es alto ¿Te os gusta? La verdad que No sé Tenía ganas de tener Algo así en azulito Con rayas Y esto Es muy fresquito Me costó el conjuntito Costaba 12 euros Y yo lo pagué A 11,70 Luego Me cogí este body Que O sea Me gusta Pero me disgusta Me gusta Porque queda muy bonito Atado así al cuello Me disgusta Porque no sé Qué sujetador me voy a poner Porque mirad ¿Veis que es tipo bañador? Que la abertura Va todo esto hacia abajo Entonces claro Ponga el sujetador Que me ponga Se me va a ver Y obviamente Yo necesito ir con sujetador Porque si no Me siento súper incómoda Pero bueno Que algún apañito Llamaré yo Y me lo veréis Estas vacaciones Que también me lo voy a llevar Y es que queda Súper bonito De verdad O sea El escote parece muy pronunciado Pero luego no se queda Tan, tan, tan abajo O a mí no me queda Tan, tan abajo Queda muy bonito Me lo probo sin sujetador Para verme yo Y no queda mal Pero yo me siento Un poco Desprotegida Las que no podáis ir sin sujetador Seguro que me entendéis La perfección Y este me costó Costaba 4,80 Y me costó 4,66 Luego Este es precioso Es como un bikinito Pero la verdad Que yo no me veo Nada cómoda con él Me cogí la talla L Incluso O sea Porque estos son Todas tallas M Todo lo que me cogí Es la M Menos esto Y Y no Chicas Así que no sé Que haré con él No sé si lo daré A alguien Lo devolveré No lo sé Este me costó Costaba 5 euros Y me lo pagué Por 4,87 Me encanta Es súper bonito Pero yo lo quería Para hacerme así Una fotito chuli Pero no sé Este Lo voy a dejar En Steinbach Ahí Porque no sé Lo que más me ha gustado De todo lo que me he comprado Ha sido este bikini Me queda súper bonito Me queda súper bonito Que yo para que lo diga La tela Me tapa bien todo el pecho Eso sí El forrito este Lo he quitado Lo he quitado Haciendo yo Un agujerito por aquí ¿Vale? Como lleva doble tela Le echo por ahí Un agujerito chiquitito Y he sacado Los dos forritos Porque a mí no me hace falta Y me queda muchísimo mejor Sin nada Que con forrito La espalda es súper chula A ver Si me lo apaño yo bien Para que lo veáis Lo pongo al revés ¿Vale? ¿Veis que lleva Como un montón de tiras? ¿Vale? Son las tiras Que vienen de aquí arriba De los tirantes Que se entrecruzan En las dos Con las dos partes Con los dos extremos ¿Vale? Y luego tú Te lo atas a la altura Que tú quieras Más ajustadito Menos Se quedará O más apretado O menos apretado Pero queda perfectísimo Me encanta La braguita No sé Para mi gusto Un poco Chiquinina Pero bueno Ya veremos qué hacemos Pero esta es la braguita Es brasileña Como el otro bikini Igual Y eso que me encanta Os digo el precio ¿Vale? La talla igual La talla en la M Costaba 11 Y yo me lo Compré por 10,72 Creo que esto es Una de las cosas Más caras Que me he cogido La verdad El bikini este Pero me encantó Lo vi Dije Oh my god Tiene que ser mío Y luego Me he cogido Este body Negro Sencillo Básico De camistas de triantes De toda la vida Queda muy bonito Es verdad Es verdad que Mirad No sé si me veréis Pero yo os veo Es un poco finustico Pero bueno Para ver Aliento Pues muy guay Con un suje negro Perfecto Este body Estaba A 6 euros Lleva 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 A ver Dame un segundito A ver Que se le había caído Un poco de chicha De la albóndiga Y Estaba Armado El pobre Bueno Os enseño Es una tobillerita Y lleva Como lo del árbol De la vida Vale No sé si lo podéis ver bien Y luego lleva Como verditas Diamantitos Así De estos así Con brillito La verdad que es muy mona Y pues eso Me la Me la llevaré A A la playuki A ver que tal Se porta Y a ver si no la pierdo Porque En el pie No sé yo Lo de llevar Si me la pongo No os preocupéis Que la voy a grabar Para que veáis Que me la he puesto Y bueno Pues ya estaría el pedido Ya no he pedido más así Y bueno Ya creo que Hasta dentro No es buena temporada No voy a volver a pedir Voy a meter todo a lavar Voy a ver que Tengamos todo Yo todo Yo según me llega Es igual que cuando Compro ropa De alguna tienda Lo primero que hago Es lavarlo Llamarme Panaroica Lo que queráis Pero bueno Si me gusta lavarlo Vosotros lo laváis O lo laváis Hola No puedo quitar el plástico ¿Cómo os queda ahí? Madre Es que viene Mal Si ahora mismo Me lo pongo Bueno menos mal Que no tal Pero Madrecita Vamos a meter Bikini Este blanco No sé qué voy a hacer La verdad No me lo voy a lavar Y voy a meter también esto Le tengo preparado La la otra de blanco Esto lo voy a poner con oscuro Y las zapatillas Es verdad Que no las la hago Esto tal cual Van a ir en la maleta Pero me parecen buenísimas Y bueno Pues voy a ver Si el bollister Que está con el postre Y nada Voy a ponerme Que estoy haciendo Alguna cosilla Con el ordenador Y preparando así Algo chuli Y nada Esta tarde Tenemos Unos cuantos que haceres Entre Tanto Las maletas Que ayer organizé un poco Pero He estado viendo Que me faltan Un montón de cosas Madre mía Y esto es lo que pasa Cuando dejas al bollis solo El patio Hasta arreglando la moto Madre mía Voy a preparar Los botecitos de crema Que este es el accession Que compré Uy ¿A dónde estaba enfocando? Estoy parada Me acabo de levantar Chicas Este es el accession Que compré En la farmacia Y la verdad Que es súper hidratante Me gusta un montón Me gusta Como guayle Como todo Y luego pues eso Que estaba muy bien de precio Sinceramente Y lo que voy a hacer Lo que tengo pensado No sé qué tal me veréis Un poco oscuro ¿Verdad? Bueno chicas Está un poco oscurito Lo siento Bueno estos son los botecitos Que he comprado En Primar Vienen un montón Y luego te vienen Por si etiquetitas Shampoo Madre mía chicas Que tarde del calor Que hemos pasado Menos mal Que hemos estado jugando Toda la tarde Con el potas Con unas piezas de maderita Que le gustan mucho al bollis Luego hemos estado Haciendo volteretas La verdad que hasta la tarde Entretenida Que no he grabado nada Porque se me ha ido Se caído O sea todo al cielo Y luego Pero me hubiera quedado muy guay Grabarlo Y haberlo puesto Con musiquita y tal Me hubiera quedado Súper chuli Pero la verdad que Ha estado guay La tarde del único Eso que no hemos salido Porque hace un calor Y ahora ya digo Jobar pues Eh Estaba yo aquí pensando Y digo Baño al bollis Que está bañando gordio Cenamos Y nos podemos ir a dar un paseín Porque ahora parece que está Pero es que Como corre un poquito El fresquito Y se está un poquito mejor Porque es que Salir por la tarde Me da pereza Por el calor Y que con el niño Tampoco me apetece salir Con ese calor Como lo hacéis vosotras Bueno las que tenéis piscina Pues súper genial Porque Salís Bajáis a la piscina Y ya está Que el bollis no ha querido Como He vaciado la piscina Y la he limpiado con la manguera Y voy a limpiar el césped también Lo voy a atender Para que se seque Porque Pues es que nos vamos Quiero dejar todo el patio Bien recogidito Para que no Por no dejar cosas Por medio y tal Como no estar No el día afuera Así que no tenemos charquito Pero bueno Hemos estado aquí Jugando Y Y la verdad que No sé A mi me encanta jugar con él Aunque es un poco bruto Ya empieza a ser bruto Y hay veces que digo Madre Madre mía Pero bueno Está muy guay Y es que no sé No sé ni cáncer de cena Ni nada Es como A mi me apetece Yo que sé Fruta Y Cosas fresquitas No me apetece Hoy no me apetece Ponerme a cocinar Ni nada Sinceramente No sé Yo creo que le voy a pasar Más rago A ver qué opina él Qué feo Encima ahora Me está empezando a doler Un montón la cabeza Para ver Como estoy con la regla Pues es Enorma Que sobre todo Al principio El primer día Y ya cuando estoy terminando Yo tengo 3-4 días No me dura más Pues el primero Y el último Es cuando más me duele la cabeza Y más así Más tontos O sea Es que por eso Hoy Me cuesta la vida Procesar El tal El no sé qué Pero bueno Ya he puesto Ya tengo casi Todo lo que me ha llegado Hasta mañana Ya lo he lavado Y lo tengo tendido Que seguramente Ya esté seco Que mañana quiero poner La lavadora Puro Para dejar todo limpito Y no dejar nada de ropa Porque si no Ya que vuelves con la depresión De decir Madre mía Se me han acabado las vacaciones Vuelves a la rutineta Encima te encuentras La ropa sucia Y tal Quiero dejarlo todo recogidito Para llegar Y decir bueno Ahora aunque Tal Aunque vuelva Al día a día Por lo menos Que esté todo recogidito Y hemos traído La silla del coche Que la tengo ahí No sé si la vais a poder ver Bien Nos hemos traído La silla del coche Que la he intentado enseñar Pero no se ve Porque la Cada dos o tres meses La Tiro todas las fundas Y la lavamos Porque ahora No es como cuando era más bebé Cristian Que apenas No manchaba nada Bebé Pero ahora sí que Yo que sé Se va comiendo la fruta O yo que sé El pelo de Elvis Me gusta tenerla limpita Sin embargo La del otro coche Está impoluta Porque la utilizamos Súper poquita Pero bueno De vez en cuando La utilizamos Pero esta que es La que tiene más traya La utilizamos un montón Y la verdad Que es una de las mejores Compras Igual que el carro Que compramos en Bugaboo La silla es Creo que es de Bebe Confu Puede ser Y es de estas Que se giran Y No abulta nada Porque no tiene O sea Va solamente sujeta Al Chasis del coche Y La verdad Que está súper bien Nosotros estamos Súper contentos Con la Con esa silla Y bueno Ya yo creo Que os he contado Un poco De todo lo que tengo pensado Y mañana Madre mía Que día tengo mañana Que tengo que levantar Mínima Siete y media O ocho de la mañana Porque madre mía Que día me espera mañana Yo creo que Puede ser que estés Un poquillo así Porque estoy un poquillo Nerviosa Por mañana Pero Espero que no Pasa nada Espero dormir Bueno chicas Estoy terminando ya De recoger Que al final Nos hemos ido A dar el paseito Y luego Y luego Ese no Pues tenía Tenía hambre Y ese papá había pasado El horcillo de cabeza Y Pues oye Cuando uno se encuentra Mejor Ya puede terminar Así que nada Chicas Que mañana más Y mejor Ay Mañana es un día importante Bueno Mañana ya os voy contando Vale chicas Venga Besito Hasta mañana Chao